Y esto se baila suavecito muchachos, llévensela, llévensela a la pista Ae, timbalero, baila conmigo este sol, ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol, ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, una nueva cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol, ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, una nueva cumbia, cumbia del sol Y estos valientes de la cueva, para Tomás Albedrín, saludos, amigos que nos acompañan Ae, timbalero, baila conmigo este sol